Recortes significativos para Cataluña y para los países catalanes. El recort es muy significativo. Gracias, Presidenta. Me pregunto si la señora Capella considera dentro de la definición que tendrá de los países catalanes, a Tabarnia también dentro de esa definición de países catalanes. Después, un pa... Y países catalanes, sí. Silencio, por favor.